Hasta el 31 de octubre del año en curso, el Programa para la Revisión de la Oferta Educativa y Académica de Secretaría Académica Universitaria estará recibiendo proyectos de diplomados para su registro oficial, aprobación y oferta durante el segundo semestre del ciclo escolar 2024-2025, como lo indica la convocatoria. La doctora Grecia Sánchez Rodríguez, responsable del programa, detalló que con base en las políticas institucionales del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025, la dependencia a cargo del doctor Jorge Milán Carrillo abre esta convocatoria de manera semestral con la finalidad de diversificar las opciones de educación continua y certificación de competencias laborales para egresados y público en general. En este momento tenemos entre 40 y 50 propuestas y esperando que en los próximos días podamos recibir las propuestas que hacen falta de algunas escuelas que han estado participando en los diferentes talleres que se llevaron a cabo en las unidades regionales durante semanas atrás y que a partir de ese momento pues continúan con las asesorías a partir de la comisión y de las personas que apoyan a la red del Programa para la Revisión de la Oferta Educativa y Académica y que están próximos a concluir con la retroalimentación de sus documentos. De acuerdo con la universitaria, durante 2024 se han ofertado 183 diplomados a alrededor de 14 mil participantes quienes se han certificado profesionalmente en las distintas áreas del conocimiento y pues que garantizan que la universidad cumple con el objetivo que tiene de llevar educación a nuestra sociedad y a nuestra comunidad y en este momento pues próximo a cerrarse la convocatoria pues con la intención de que no se quede nadie fuera con esos propuestos que tienen pues estamos aquí con las puertas abiertas para poder recibir esas propuestas y que sean incorporados en el catálogo correspondiente Universidad Autónoma de Sinaloa